Y es lo que tenemos aquí ejercicios en fondo la sesión esta de hoy del 21 de mayo de 2020 Veis que economía de cuarto serían ejercicios de productividad Entonces vamos a recordar un poquitín las fórmulas que teníamos Si en cualquier momento me tenéis que parar o me tenéis que preguntar cualquier cosa Sin problema, no os preocupar que me podéis parar tranquilamente O si por ejemplo se deja de compartir la imagen esta que tenéis delante Tenéis un journal en blanco con sesión 21 de mayo de 2020, ¿no? ¿Tenéis esto? Vale, 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 pues entonces nada Entonces recordar, en estos ejercicios había una cosa que era el producto total Que era el total de unidades que se fabricaban en un periodo determinado Pues podía... de tiempo Podía ser una semana, podía ser un mes, podía ser un año, ¿no? Luego teníamos las unidades de factor Empleado, que podía ser recordar el factor trabajo Que en economía trabajo YL, de labor O podía ser maquinaria Que Y factor capital, ¿vale? Y luego teníamos, pues, el número de horas Que trabajaba Cada factor En este periodo de tiempo, ¿vale? Luego, acordaros cuando hablamos de la productividad actual de la empresa También nos hablaban del salario Hora del currante Del trabajador Y del coste hora De la máquina Para calcular aquello que eran los costes totales de la empresa Que era el denominador Y luego, evidentemente, el precio de venta Que era el precio De salida A los clientes del producto Entonces, esto era para calcular aquella fórmula que teníamos de la productividad total de la empresa Que era el valor total partido de los costes totales Entonces, una vez que tenemos estos premises, estos datos Tenemos, pues, en lo que lleve la productividad del factor trabajo Que era siempre el producto total Si voy muy rápido, me lo decís, ¿eh? Partido del número de trabajadores por horas Podríamos hablar de la productividad de las máquinas Del capital Que sería lo mismo el producto total Partido de El número de máquinas Por las horas que trabaja cada máquina, ¿no? Había otra cosa que era la tasa de variación de la productividad Que era, vamos a considerar que era el trabajo, ¿no? La productividad del trabajo Vaya Del trabajo del año 1 Menos la productividad del trabajo Del año base, año 0 Partido de la productividad del trabajo del año 0 Y por 100 Por ejemplo Si yo quiero ver la tasa de variación de la productividad De 2018 Respecto a 2019 Se pone así siempre Pues sería La productividad del trabajo de 2019 Menos la productividad del trabajo de 2018 Partido de la productividad del trabajo de 2018 Y por 100 Y aquí podían ocurrir dos cosas Que la tasa de variación de productividad Fuese mayor que 0 Que decíamos que había un incremento De productividad O podría ser que la tasa de variación de la productividad Fuese menor que 0 Que habría una disminución O decremento De la productividad ¿Vale? ¿Todo el mundo conmigo? Bueno, pues entonces Nada, vamos a... ¿Copiasteis? Bueno, no hace falta que lo copiéis Porque esto como ya está en ejercicios Y además voy a subir el vídeo Entonces, nada Vamos a hacer un ejercicio Parte por parte De... Pues... Lo que se pide en estos ejercicios A mí, por ejemplo Me dan los siguientes datos Me dice Una empresa Fabrica Anualmente Pues por ejemplo Al año 200.000 Videojuegos Con... 10 trabajadores Que trabajan cada uno de ellos Pues mil horas Año ¿Vale? Y... Aquí me pide Pues la productividad Del factor trabajo Entonces Recordar Como ya el producto total Partido Del número de currantes Por las horas Pues sería 200.000 Partido de 10 Por mil Que serían 200.000 Partido de 10.000 Que serían 20 Videojuegos Por Hora ¿Vale? Esto es muy sencillo Porque Como está todo diseñado Y está todo tal Y pues sería nada más que Pues los de almacén Meter los Los CDs Grabar los CDs Que se graben rápidamente todos Y meterlos en En lescajes O lo que sea ¿No? Este sería el primer apartado Imaginaos que me dice Que luego Esto por ejemplo En 2018 Que el producto total De 2019 Son 250.000 Unidades Y que se sabe que La productividad Del trabajo Es la misma Y la misma que 2018 De 2019 Igual que la productividad Esto nos asusta ¿Eh? De 2018 Me dice que es la misma Y que se trabajan las mismas horas Entonces ¿Cuántos trabajadores tendrán? Vamos a complicarlo un poquitín Que no haya ninguna complicación ¿Cuántos Currantes Tendrá La empresa? Bueno pues aquí ¿Qué tengo que hacer? Nada Los datos son los mismos Yo digo Que la productividad Del trabajo De 2019 Igual Al producto total De 2019 Partido De los currantes De 2019 Por lesores Que lesores son Les mismas ¿Vale? Entonces Yo tengo que la productividad Son 20 Igual A 250.000 Partido De los currantes Que yo no me quiero calcular Por Lesores Que son Mil Entonces ¿A qué me quedaría igual El número de currantes? Los currantes de 2019 ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Pues sería 250.000 Partido De 20 Por Mil ¿Alguien tiene una calculadora Salvo por ahí 250.000 Entre 20.000 A ver Entre 20.000 Sí Bueno Si nos salen paisanos y medio Vamos a dejarlo como bueno 12 y medio Bueno Pues 12,5 Currantes A ver Esto está bien ¿Cómo puede ser 12 currantes y medio? A ver A ver ¿Quién Quien saca la idea feliz? No me digáis Que partimos un paisano a la mitad ¿Eh? Muy bien Uno puede ser Exactamente muy bien Creo que fue Uno puede ser a media jornada Muy bien Esa sería Esa sería la explicación Podríamos dejarlo en 12 y medio Pero bueno Pueden ser 12 A jornada completa Y uno que trabaja a media jornada Y uno que trabaja media jornada También esa explicación valdría ¿No? Para calcular la tasa de operación de productividad Imaginaos que nos dicen Que En 2019 Lo que se hace es Contratar A A 15 trabajadores En el 2019 Vamos a poner 2020 Para no lo mezclar 2020 Se contrata a 3 trabajadores nuevos En vez de ser Los O 5 trabajadores Los 10 que teníamos Vamos a suponer que son 15 Que les sores siguen siendo los mismos Y que se consigue una productividad Un producto total Perdón De Pues 260.000 Unidades ¿Vale? Entonces De 2020 Y producto total 2020 Entonces nos dice Que calculemos la productividad Del 2020 Y sería 260.000 Partido de 15 Por Mil Divídemelo a ver 260.000 Partido de 15.000 Vale 17,3 Unidades O videojuegos Por Trabajador Y Hora Esto había que ponerlo También En el de arriba En No se lo pusimos En la productividad Si Dirijos por trabajador Y Vale Entonces Ahora me dice Calcula La tasa de variación De la productividad Bueno La tasa de variación De productividad Sería la productividad Del trabajo Del 2020 Menos La productividad Del trabajo De 2000 Vamos a poner 2019 Que Porque ya la misma Que el 18 Partido de la productividad Del trabajo De 2019 Y Por 100 Y entonces aquí Vemos que como este Y es menor que el anterior Va a ser negativo 17,3 Menos 20 Partido de 20 Y Por 100 Me saldría A ver Menos 2,8 Partido 270 Partido de 20 Mira a ver Cuanto sale Muy bien Menos 13,5 Con lo que Vemos que hay una Reducción De la productividad Vale Luego pueden decirnos Lo de siempre Pues al empresario Lleguen y dicen Que si Echa los paisanos Fuera Y contrata Y compra Mejor 5 máquinas Que trabajen 500 horas Va a conseguir El producto Total De 2020 Que habíamos dicho Que eran 260.000 ¿No? ¿Cuál será la productividad De las maquinarias? Bueno pues sería El producto total Partido de K Por H Sería 260.000 Partido de 5 Por 500 Que sería 260.000 Partido de 2.500 Mira a ver cuánto sale Una bestialidad ¿No? 104 Bueno pues Esto sería 104 Videojuegos Por Máquina Y Hora Pues a lo mejor Son máquinas Empaquetadoras O lo que sea ¿Qué sería mejor Para la empresa? Bueno pues yo lo de siempre Aquí cuando Os encontréis algún Ejercicio de este tipo Y os digan ¿Qué es mejor? Este me parece que Y el apartado ¿Qué es mejor? Bueno pues Podéis decir Hombre En cuanto a Lo que llega Productividad De la maquinaria Y es mejor Evidentemente Esta Pero bueno Depende después De la forma De pensar Del empresario Tienen que echar A 10 trabajadores Fuera Y bueno pues Eso de ahí Un marrón Porque bueno Son Tal ¿No? Entonces Siempre se Explica de esta manera Que Dependiendo de la forma De pensar Del trabajador Que además Esto reafirma El principio De la economía En el que se dice Que la mano de obra Siempre Es sustituida Por la maquinaria Siempre Llegará un momento En que Las clases Ya no les den Profesores Esto ¿Qué lleva? Que se pierda Pues las relaciones Personales La empatía A lo mejor Más rápido Explica una máquina Pero la máquina No detesta Si los alumnos La siguen O no la siguen Que como Los programas Estos de ajedrez Por muy avanzados Que sean Sin tiempo O sea Jugando sin tiempo Pensando El tiempo Lo que Hidela gana La máquina Posiblemente La máquina Gane Al mejor Jugador de ajedrez Del mundo Porque tienen Todo el tiempo Del mundo Todo el tiempo Que Hidela Para pensar Les jugáis Pero si Llega a tiempo Pues una partida De dos horas Va a ser más fácil Que gane Un gran maestro De ajedrez Porque al estar El tiempo Codificado La máquina Juega Con un número Determinado De jugáis Y que muy fácil Que llegue a un error Porque no hay Capaz De Digamos Procesar Todas las posibles Variaciones Y permutaciones De jugáis Para cada una De los jugáis Entonces Es ahí la diferencia Estáis dandoos cuenta Lo que pasa Estos días En los últimos años En los bancos O en los centros comerciales Que están continuamente Sustituyendo Trabajadores Y operaciones Muchas operaciones Ya los propios Trabajadores De los bancos No les pueden hacer Y obliguenlos A que digan A la gente A sus clientes Que lo hagan En ventanilla Y es una evidente Situación Muy descarada Que se está Sustituyendo Mano de obra Por maquinaria O por ejemplo El caso De 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 cobro, de caja de mujeres, o sea de mujeres o de hombres, igual me da pero cada vez yo mayor el número de cajes estés rápidas, ¿no? incluso hoy están obligadas a decir, si te ven por ahí, oye, no, paso por aquí por la caja rápida yo cuando me lo dicen, salvo que a lo mejor lleve dos cosas, nada más, y haya colegios muy grandes siempre paso por la caja en la que hay personas, a lo mejor es que oye, estamos obligados, estáis obligados pero claro, vosotros sabéis que estoy contraproducente para vosotros porque hay un efecto de sustitución de mano de obra por por trabajo, ¿no? entonces lo último que tenemos ya ya pues por ejemplo, dice el empresario decide quedarse con los 10 trabajadores y con las compra 3 máquinas más en vez de tener 5, compra 3 trabajando cada uno lo mismo y sabemos que el salario del paisano son 5 euros la hora y el coste de la máquina llegue, pues por ejemplo, 2 euros la hora si se sabe que el precio de venta de la de los juegos son 60 euros vamos a poner un valor bastante real calcular calcular la productividad total de la empresa la productividad de la empresa y siempre el valor de la producción o lo que yo no es mismo el valor total partido de la suma esto y el sumatorio y cuando hay varias cosas en matemáticas por su sumatorio de los costes de producción vale y aquí en esto de los costes de producción vamos a poner un asterisco pues los costes de producción va a ser siempre la suma de los costes laborales más los costes de capital o de las máquinas más por ejemplo si hay materias primas más si hay alquileres etc esto generalmente a niveles de cuarto de la ESO primero de de bachiller solo solo se trabaja con con estos dos de aquí con costes laborales y los costes de las máquinas pero por ejemplo segundo de bachiller ya si yo os pon materias primas y alquileres y los que vais a hacer economía si va a ver a que va a hacer economía ADE o derecho o algo de eso pues relaciones laborales o o donde ya se trabaje con números vais a trabajar siempre con esto pero no os preocupar que no hay ninguna ninguna diferencia entonces por ejemplo si me piden la productividad de la empresa ¿cuál es el valor total de la producción? pues son 260.000 por 60 vete haciéndome la operación de arriba así es o sea y abajo sería la suma de 10 currantes por les milores de trabajo y por 5 euros más más los costes de las máquinas que serían como hay 5 máquinas por trabajen 500 euros cada máquina me parece que era y sí y por 2 euros ¿cuánto sale arriba? 260.000 por 60 Gersal ah vale vale que no sabía si está o se te había colgado 15.600.000 vale y abajo serían 50 por 1.000 serían 50.000 más 2 por 5 10 por 500 5.000 serían o sea entonces sería 15.600.000 partido de 55.000 miren cuánto sale eh no 50 5 por 10 50 por 1.000 50.000 sí más 5.000 5.000 5.000 son 3 ceros son 3 ceros 55.000 miren cuánto sale vale vale tranquilo 15.600.000 partido de 55.000 55.000 como a 63 y esto sería en euros esto sería la productividad de la empresa o la rentabilidad de la empresa por unidad de factor empleado en la producción recordar que si por ejemplo nos diese que había un coste de materias primas de aquí de por ejemplo 10.000 euros y unos alquileres de la suma total de alquileres de por ejemplo 5.000 euros habría que ponerlo aquí en el denominador más 10.000 y más 5.000 vale pero esto bueno tampoco ninguna cosa así difícil entonces esto quedaos claro todo esto que hicimos de productividad si vale pues entonces vale vale esto fue lo que hicimos el otro día en clase nada la otra parte que os puedo poner el lunes y punto umbral que bueno eso hay vídeos por ahí ya os mandaré yo hoy por la noche mañana pues los los apartados que pueden ser y pinchoos un enlace un par de enlaces de link de vídeos donde haya punto umbral y no eso pero bueno sabéis que que si no nos tenemos que incorporar vais a tener los apuntes delante o sea que no hay ningún tipo de problema si hay que incorporarse pues a ver que que se hace no